ENTRE SUS EQUIPOS MÁS AMADOS, REGRESÓ A SU CASA PARA SER INMORTALIZADO, REGRESÓ PARA VIVIR EN CARNE PROPIA EL ENFRENTAMIENTO ENTRE SUS EQUIPOS MÁS AMADOS, ESOS DOS CON LOS QUE ALCANZÓ LA GLORIA. SU SILUETA QUEDARÁ PARA LA ETERNIDAD EN EL ESTADIO CORONA POSTRADA CON SU FAMOSO CRISTO, COALQUIER CANTIDAD DE GOLES. ES EL DÍA DE SAN OSVALDO EN TORREÓN, Y NADIE MEJOR QUE ÉL PARA DEMOSTRAR SUS SENTIMIENTOS. LLEVO LOS COLORES DE SANTOS MUY EN MI CORAZÓN, LOS REPRESENTARÉ POR SIEMPRE, PORQUE LO QUE VIVIMOS AQUÍ Y LO QUE SE CONSTRUYÓ HA SIDO MÁGICO Y ESPECTACULAR. PORQUE LLEVAMOS AQUÍ. LLEVAMOS AQUÍ. LLEVAMOS AQUÍ. LLEVAMOS AQUÍ. LLEVAMOS AQUÍ. TAMBIÉN DE LAS PORTERÍAS. El partido le sonría a Chivas, Marchesin se viste de héroe, pero solo por unos segundos y el Gulli pone feliz al dueño del rebaño Vergara y compañía sufren hasta el último minuto, al final los rojiblancos se llevaron el triunfo, su primero en el ahora templo del desierto Y Vergara disfruta, goza el momento Y después de tanto sufrimiento por la salvación, ahora sí se viene lo bueno El último trago y vámonos a la fiesta grande Brian Carmona y Gidrán Araije, Univisión Deportes